hola a todos bienvenidos al rinconcito creativo de nesi en el vídeo de hoy os traigo una colaboración con el canal de redecórate con lola godoy en el tutorial os enseñaré cómo hacer este perrito que ha realizado con pasta flexible siguiendo la técnica que utilizó lola para realizar este simpático el conejito de porcelana así que si os gusta el resultado no os podéis perder ninguno de los dos vídeos empezamos con el tutorial como os he dicho la entro el perrito que habéis visto yo lo he realizado con esta pasta flexible que desde la marca fin and joy es una pasta como de goma eva y que se puede encontrar en cualquier tienda de manualidad es una pasta muy elástica seca al aire no hace falta hornear y cuando seca endurece no pesa nada y además si se cae no se rompe para obtener el color que yo quería tuve que mezclar varios colores el marrón oscuro el amarillo y el naranja son colores que suelen mezclar bastante bien entre sí y podemos combinarlos para obtener el tono que queramos una vez bien amasado vamos a proceder a dar la forma para el tronco voy a utilizar una especie de cono con la base plana para que se mantenga bien luego para las patitas delanteras voy a hacer dos especies de cilindros que tengan más o menos el mismo tamaño para las patitas voy a hacer cuatro bolitas y para las patas traseras son dos triangulitos en forma como de lagrimas aplastamos bien el cono para que coja bien la base se aplane bien y ahora vamos a poner las patitas traseras los musulitos que son las dos figuritas con forma de triangulito esas serán las patitas traseras para lo que es la pezuñita la patita vamos a poner un par de bolitas a cada a cada pata trasera y para las patas delanteras pues vamos a coger los dos cilindros y vamos a aplastarlos un poquito por la parte de arriba y como como pezuñita también le pondremos la bolita abajo repetimos el procedimiento con la otra patita esta será la forma del cuerpo de nuestro perrito ahora vamos a marcarle las pezuñitas con yo lo voy a hacer con una esteca en forma de cuchillito pero si no lo podéis hacer con cualquier cualquier palito le vamos a hacer un par de rayitas en cada en cada pezuñita para simular lo que son los deditos de las patas ahora vamos a empezar a darle la textura del pelo Lola como hizo con porcelana utilizó una especie de bolillo finito un punzón pequeñito y empezó a darle toquecitos yo lo tuve que hacer arrastrando un poco con un punzón porque la pasta que yo utilicé tiene menos memorias es decir que no se marca también como la porcelana entonces lo tuve que hacer arrastrando con el punzón y fui dándole la textura del pelo por por todo por todo el cuerpo del perrito es entretenido y que haciéndolo con cuidado ya que esta masa como he dicho es muy blandita y se puede deformar hay que hacerlo con cuidado una vez que ya tenemos toda la textura del pelo por el cuerpo vamos a hacer la cabecita del perro para ello yo cogí un trocito de la pasta flexible hice un entre las manos hice una bolita una vez bien redondeada pues lo que voy a hacer es para darle un poco la forma que le voy a meter el dedo para achatarla y darle la forma del hocico una vez hayamos dado la forma vamos a poner la cabeza sobre el cuerpo no hace falta poner ningún tipo de adhesivo ya que esta masa se fija bien uniendo las piezas entre ellas y con el mismo punzón que dado el pelo vamos a hacer unas líneas vamos a marcar unas líneas para simular el hocico una línea en vertical en el centro y en horizontal para simular la boquita del perro y vamos a empezar también a dar lo que es la textura del pelo por la cabecita con cuidado esta vez haremos el pelo en sentido horizontal hacia afuera para que parezca lo que son los bigotitos del hocico vamos a ir dando también la textura del pelo por el resto de la cabeza con cuidado de no apretar mucho para que no se deforme la cabecita hasta obtener la textura deseada para hacer las orejitas vamos a hacer dos especies de triangulitos y las vamos a poner en la parte superior de la cabeza vamos a intentar que los dos tengan el mismo tamaño y con el punto vamos a dar también la textura del pelito en las orejas poniendo el dedo detrás para que no para que no se parta no se deforme ahora con un trocito de pasta accesible voy a hacer los ojitos y la nariz lola para ello utilizado dos cabezas alfileres pero yo voy a utilizar la misma pasta flexible que utilizado para el perro con una con un bolillo voy a marcar voy a hacer dos hendiduras donde voy a poner las bolitas y las voy a poner con cuidadito las voy a meter para la nariz pues voy a hacer una especie de triangulito y voy a ponerlo justo en el centro de la línea que hemos marcado anteriormente y también le voy a marcar una línea y dos puntitos para darle más realismo a la nariz ahora para terminar la cabeza voy a hacer un churrito con la pasta flexible la voy a dividir por la mitad y lo voy a pegar justo encima de los ojos a forma de como si fueran las cejas y una vez que tengamos las dos colocadas en su sitio pues con el mismo punzón vamos a dar la textura del pelo ahora con un trocito de pasta flexible en color rosa o color carne voy a hacer una lagrimita para simular la lengua la pegaré justo en la boca y con el punzón le voy a marcar una línea en medio por último para el rabito voy a hacer un triangulito con la pasta y voy a darle la textura con la tijera porque ya la masa se ha endurecido un poco más y se le puede dar con la tijera y se la vamos a pegar una vez que la masa se ha endurecido un poco podemos darle más realismo al pelo con una tijera punta fina y por último cuando se seque con un poco de pintura acrílica en diferentes tonos pues le voy a dar un poco de luces y sombras para que parezca un poco de la tijera Más real el pelo y que quede más bonito Este paso que yo estoy haciendo con la pintura no es necesario Es opcional, lo que pasa es que a mí me gustaba el efecto que le daba a la pintura Porque así parece que tiene más tonalidades de marrón el pelo y queda como más real Ya por último con un muril de punta fina y pintura clínica blanca Le voy a dar los puntitos de luz a los ojos Y con estos últimos retoques ya tenemos terminado Yo mi perrito y Lola su conejito de porcelana Estos son los resultados Espero que os haya gustado Os dejaré el enlace del canal de Lola para que la visitéis ya que hace unas cosas muy bonitas Espero que lo hayáis disfrutado En el próximo vídeo os traeré otra colaboración con otro canal de otra amiga que se llama Sweet Cute and Cool Y como siempre digo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros a mi canal para no perderos los próximos tutoriales Hasta entonces que paséis un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!